Continuamos, continuamos, señoras y señores, aquí en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Bendigo el bien. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Aries. Espadas. Tú estás en un momento de cambio. Tú necesitas un cambio. Espadas. Yo no sé qué papel vas a firmar, qué documento vas a firmar, qué trámite legal vas a hacer. Vascos, un hombre mayor. El sol. Alguien viene o alguien se va. Hay una persona muy querida tuya, muy especial para ti, que está pasando por un momento bastante difícil. Puede que sea un momento de salud. Una complicación con su salud. Un cierto malestar con su salud. Alguien viene, alguien te va a buscar, vas a ir a un mall, a un centro comercial. Y en ese lugar te vas a encontrar con personas que tenías tiempo que no veías. Vas a gastar dinero comprando ropa. Vas a gastar dinero comprando calzado. Vas a gastar dinero comprando vestimenta. Pero sabes que más adelante, ese mismo dinero te va a hacer falta. Te va a hacer falta. Veo dinero. El mundo. Bastos. Tú vas a viajar. Tú vas a hacer preparativos para un viaje. Tú vas a hacer un preparativo para un viaje. Veo algo espiritual. A ti te van a hacer obras espirituales. Te van a hacer ceremonias espirituales. ¿Y sabes por qué? Porque tú sientes a veces como una entidad que está parada en la puerta de tu casa. Tú sientes a veces que hay un espíritu parado en la puerta de tu casa. Tú sientes que hay un espíritu parado en la puerta de tu casa. Te van a hacer una ceremonia. Te van a prender velas. Te van a fumar tabaco. Alguien quiere que tú cedas a sus pretensiones. Alguien quiere que tú cedas a sus pretensiones. Alguien desea que tú caigas en sus redes. Oros, copas. Veo que veo que vas a hacer un viaje. Es un viaje con la familia. Es un viaje con la familia. Y aquí terminas una relación amistosa con una persona que no te merece. Terminas una relación amistosa con alguien que no es importante para ti. Veo que te vas a empezar a preocupar por ti. Vas a empezar a preocuparte por ti. Vas a empezar a darle el amor y el valor a tu vida. La torre te están haciendo brujería. Te están haciendo brujería. Alguien te está haciendo brujería. Alguien está buscando la manera, la forma de hacerte brujería. De que tú caigas en unas redes o que tú caigas en las pretensiones de una persona. En tu salud, en tu salud, cuídate los huesos, la pierna, las coyunturas, descalcificación ósea, problemas a nivel de huesos, artritis, artrosis, raumatismo, un problema inmunológico. Cuidado. En la parte económica, no vas a hablar de dinero con nadie. Lo poco que tienes, lo mucho que tienes, calladito, calladita te ve mejor. Oros. Estás ahorrando un dinero porque ese dinero lo vas a usar para montar tu propio negocio. Para invertir en tu propio negocio. Para invertir en tu propio proyecto de vida, para invertir en un negocio fructífero para ti, en un negocio totalmente productivo para ti, en lo laboral, en el trabajo. De repente hay muchos que están en su trabajo cómodos, no se van a mover de ahí, no salen de su zona de confort. Tú tienes otra visión. Estás aspirando a algo más, algo diferente, algo distinto. Tú estás aspirando, tú deseas, tú quieres, estás aspirando. Hay otros que en la parte laboral le van a hacer oferta de trabajo, te van a ofrecer estímulos para que te quedes, te van a ofrecer apoyo económico para que tú te quedes. Y hay otros que van a montar su negocio propio, no van a depender de nadie, no van a depender de nadie. En la parte del amor, espadas. Hay muchos que están terminando su relación amorosa, incompatibilidad de caracteres. Ya tú estás hasta la coronilla. Hay algunos. Que están terminando su relación sentimental. Hay otros, sí, hay otros que de repente les va muy bien, maravillosamente bien. Tienen su pareja, aman a su pareja, aman a su familia. Una cosa piensa tú, una cosa piensa tu pareja, una cosa piensa tu pareja, una cosa quieres tú. Y hay otros. Van a descubrir una infidelidad. Pero por qué viene esta infidelidad? Sabes por qué viene? Porque usted o tu pareja descuidó la relación. La culpa no es de uno, la culpa es de los dos. Entonces aquí habla. Llega una tercera persona a tu vida para llenar este vacío que otros han dejado. Solteros. Copas, ya tú tienes un propósito en tu mente. Me voy para tal sitio. Yo me voy a montar en este negocio. Yo voy a montar este proyecto de vida. Yo voy a construir este negocio. Copas. Bastos. Vas a hacer un viaje importante. Vas a hacer un viaje importante. El carro de Hermes. Vas a recibir una ayuda. Vas a recibir un apoyo. Vas a recibir un respaldo. Tú vas a estudiar. Tú a veces te da miedo hablar con alguien. A veces te da temor hablar con una persona. A veces tienes como recelos hablar con alguien. A veces te da como que preocupación hablar con alguien. Entonces el carro de Hermes. Tú estás confiado, confiada. Tú estás confiado, confiada. De que tienes a Dios agarrado por la chiva. Te equivocaste. Ten mucho cuidado. Hay personas a tu entorno que se están aprovechando de ti. Van a buscar la manera, la forma de extraer lo mejor de tu vida. Divorciados y divorciadas. Te veo sentimentalmente como entre la espada y la pared. Te veo como que te veo así como ahogado, ahogada. El sol. Alguien llega a tu vida. Alguien va a llegar a tu vida. Ahora, para qué va a llegar a tu vida? Para traerte problemas, para traerte dificultades. Tú estás preparado para construir una nueva relación. Tú estás preparada para construir una nueva relación. No, chica, no, amigo. Tú lo que quieres es una tranquilidad en tu vida. Tú quieres una calma en tu vida, una armonía en tu vida. Ya tú no estás para estar aguantándole problemas a nadie. Tocó un dolor en el cuello. Un latigazo cuando vaya manejando. Primer decanato de Aries. Vas a conocer a alguien que se va a enamorar de ti. Vas a firmar un documento legal, vas a comenzar estudios. La estrella. Vas a ahorrar un dinero porque te vas a hacer una ayuda espiritual. Vas a contratar un psíquico, una psíquica para que te ayude a que se te abran los caminos, para que te ayuden a que tengas oportunidades y se te abran los caminos. Vemos la estrella, la justicia, bastos. Vas a conocer una persona que va a ser como un ángel de la guarda. Tú te vas a hacer limpieza espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque te vas a quitar una brujería que te lanzaron. A ti te lanzaron una brujería para que tú no fueras feliz. Te lanzaron una brujería para que no tuvieras paz y tranquilidad. Segundo decanato. Te veo un dinero, vas a cobrar un dinero. Vas a reincidir en una nueva relación. O mejor dicho, vas a reincidir en una relación. Vas a volver a caer en una relación. Bastos. Vas a sentir una presencia extraña en la puerta de tu casa. Vas a sentir una energía extraña en la puerta de tu casa. Vas a sentir cosas en la puerta de tu casa. Tú sientes que hay velas encendidas. Tú sientes que hay velas encendidas. Tercer decanato del signo de Aries. Copas. Vas a descubrir una infidelidad. Aquí veo una infidelidad, veo una ruptura. Veo una separación. No solamente la brujería que te hayan hecho. Es que lo que pasa es que aquí usted descuida a su pareja. ¿Por qué? Porque tú crees que... Lo que pasa es que tú crees que tienes a Dios acarrado por la chiva. Lo que pasa es que tú piensas que tienes a Dios comiendo en la mano. Y ahí está el detalle. El problema aquí es que no estás evaluando la vida. Estás tomando decisiones equivocadas. Vemos la carta del diablo. Vas a tener un momento lujurioso con alguien. Vas a tener un romance, una cama de amor con alguien. Espadas. Hay una separación. Hay un rompimiento. Hay una separación, un rompimiento. Copas. Comienzas una nueva relación con alguien. Pero yo siento. Ya tú vas a empezar a poner en práctica tu conocimiento. Aries. Estás en un momento de cambio en tu vida. Aprovecha este tiempo para ti. Las cartas están puestas sobre la mesa. Tú decides. Ya regreso con Tauro. Aquí en tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H. ¡Gracias! ¡Gracias!